¿Qué tal mutantes e inhumanas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al vídeo donde os voy a explicar la experiencia de la Premier de Ant-Man y la Vispa. Estoy ahora mismo en la terminal saliendo del barco porque he estado una semana trabajando en el crucero, en el Symphony, haciendo monólogos. He hecho cuatro monólogos y me avisaron de que iba a ir a Los Ángeles en la habitación, aquí en el barco. La verdad es que estoy súper emocionado. Ahora viene Judith a buscarme. Vamos a ver qué podemos llevar de ropa y tal, porque claro, una Premier tienes que ir más o menos arreglado. Claro, como me ha pillado en el barco tampoco he podido hacer mucho y bueno, estoy ahí preocupadillo. A ver qué tal, a ver si puedo estar más o menos presentable para un evento tan guapo. ¡Ay! Solo quedan unas horitas. Unas horitas para que nos vayamos a Los Ángeles volando. ¡Ay, qué bien! Ant-Man y la Vispa. Falta la Vispa. Cracky. Nos quedan 13 horitas de vuelo, bien acompañado, el cómic del hombre hormiga, poniéndome al día y Pantera Negra en la tele, macho. ¡Esto es la leche! Así que vamos para Los Ángeles. ¡Go! Bueno, Mutantes Finumanas, ya estoy en Los Ángeles, estamos en Los Ángeles. Hemos hecho 13 horitas de avión, yo casi ni he dormido, me he visto Pantera Negra, me he medio visto en la Liga de la Justicia, nos hemos visto hasta Jumanji. Vamos, un poquito más, tío, y nos vemos toda la temporada de Luke Cage. Madre mía, 13 horacas, ¿vale? Pero bueno, estamos aquí, nos han venido a buscar, vamos al hotel, y la verdad es que estamos muy contentos, vamos a ir a dormir, la mona, porque mañana es un día muy largo. Mañana Ant-Man y la Vispa. ¡Come on! ¡Gracias! 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 Bueno, Mutantes Finumanas, ya está. Ya nos hemos despejado un poquito, hemos hecho un Starbucks, y estamos al lado, es que el hotel está al lado donde se va a hacer la premiere de Ant-Man y la Vispa. Estamos aquí en el teatro chino, están preparando ya todo el tema, y la verdad es que estamos alucinando con el ambientazo que hay aquí. Hay un ambientazo increíble, hemos visto ya gente disfrazada de Hulk, de Iron Man, ha sido una locura. O sea que, y está, nada, hemos empezado hace 10 minutos que hemos salido del hotel, así que genial. ¿Sabéis cuál es este teatro? Es en el que Marvel Studios mostró la fase 3 que estamos disfrutando ahora mismo, ¿vale? Allí se habló de Civil War, se habló de Infinity War, de Doctor Strange, Capetana Marvel. Fue una sorpresa porque nadie se esperaba esa reunión entre Marvelitas, ¿vale? Y la verdad es que fue alucinante. ¡Gracias! 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 Todas. Bueno, ahora ya estoy de nuevo en el hotel. Hemos ido a dar vueltas esta mañana y tal, y ha sido genial porque es que la verdad es que Los Ángeles mola mucho. Bueno, me he comprado camisetas de Marvel a tope Que ya os enseñaré cuando llegue Hemos visto como ha montado todo el tema de la afombra roja Y tal, la verdad es que está muy guay el ambiente Quería comentaros una pequeña anécdota que me pasó en el avión Y es que fue muy fuerte Porque la compañía era así de low cost y tal Y era un viaje directo de Barcelona a Los Ángeles Y bueno, pues a ser low cost y tal, pues todo te lo cobran Digamos, la comida, todo tal Y bueno, estábamos mirándonos Judith y yo en plan Joder, bueno, pues habrá que comprar Y de repente viene un... ¿Cómo se dice? En chicas se dice azafata En chicos creo que se llama asistente de vuelo o algo así Pues un asistente de vuelo que es fan del canal, tío Flipa Dice, tío, eres danilagy, ¿no? Y yo, sí Dice, tío, tal, me encantan tus vídeos Te vas a la Premier, qué guay Oye, ¿qué queréis? Y la verdad que se ha portado de lujo O sea, el viaje ha sido brutal Ayer llegamos muy hechos polvos y hemos dormido Pues ahora que llegamos nos pusimos a dormir Y esta mañana pues hemos dado vueltas Y la verdad es que está yendo genial Toda la... Toda la... La movida, tío Estoy súper contento Súper contento Cansado Porque tengo un jet laggy brutal Pero oye Esto se vive solamente una vez Así que... Nada Descanso un poquito Quedo con los otros influencers dentro de un rato Y ya vamos para la alfombra roja A ver qué tal la película Nos vemos Bueno, cuantos inhumanos Ya estoy aquí Bueno, nos están ya Madre mía Nos van a dar Nos van a dar No podemos estar en medio No podemos estar en medio Ve para acá Ve para acá Vamos a ver la película al final En el teatro Capitán Que es donde presentaron la fase 3 ¿Vale? Es el teatro de Disney Y vamos a verla ahí La película Alman y la avispa Está todo ya perfecto Mirad cómo voy Y se ha encantado el look Claro que sí Mirad las zapatiñacas Está triunfando Aquí... Se nota el nivel Vámonos Bueno, supongo que esto es la entrada Vamos a entrar todos por aquí Mira, mira la entrada Qué chula Está todo preparado Dentro incluso hay como un helicóptero Así que sale en la película Se ve que está muy, muy chulo Vale Imagino que podemos hacernos fotos Ahí todo el rollo Así que brutal Bueno, mira, mira, mira Hasta ahí Hay aquí un atrecho de la película Genial Bueno, pues nada Estamos aquí esperando Hemos hecho unas cuantas copitas Un poquito de vino Y tal Con nosotros Influencers La verdad es que he conocido unos cuantos Que son muy majos Y nada Vamos a ver qué tal la película A ver si tiene una conexión con Vengadores 4 O no O qué Si viene Kevin Feige Me han dicho que donde vamos a verlo Nosotros sí que estará Kevin Feige Es Dios Así que vamos a verlo Vamos a ver si Si nos dice algo de la fase 4 Y de los X-Men Y todo el rollo Wow El creador de Deadpool How are you? I'm good Después de la película Luego hablamos de lo que me ha parecido y tal Se hace una fiesta Con los actores y todo Y está aquí Mira, mira, mira Toda la gente que hay Vale Vamos a ver si Podemos encontrarnos con algún actor Porque no hemos tenido la suerte de De verlos antes Paul Paul Eh Bueno, Mutandres y Inhumanas Ya he llegado al hotel Hemos salido de la Fiesta de Ant-Man y la Vispa Después de la Premiere Pues muy bien La experiencia ha sido brutal Sí que es verdad que no hemos podido hacer Pues Fotos con los famosos Que es un poquito lo que Te haces una idea, ¿no? De lo que puede ser una Premiere Y tal Nos han apartado un poquito Nos han dicho Que, bueno, pues que tenemos que estar En una zona donde no estaban los famosos Y realmente pues al final No hemos podido Hacer mucho más Que lo que hemos Lo que hemos hecho, ¿vale? Eh Ya he visto la película Me ha encantado La película está muy bien Sigue totalmente la senda de Ant-Man O sea, es Incluso a lo mejor Más divertida Sí que es verdad que Paul Ruth Es mucho más Paul Ruth Hace muchísima gracia La verdad es que Se sale en esta película Es muy muy divertido La verdad es que Solamente puedo daros las gracias Por haberme apoyado A saco Con esto de De venir a la Premiere Ha sido totalmente Un sueño Lo que hemos hecho ahora Ha sido estar en la En la fiesta De Después de la película Y bueno Pues los famosos Estaban en un lado Los que no son tan famosos O sea Los demás Estábamos en otro Y bueno Pues estábamos ahí Compartiendo un poquito Nuestras impresiones De la película Y la verdad es que Está muy bien Estoy muy cansado Tengo que reconocerlo Porque Entre el viaje de ayer Y todo el día de hoy Las sensaciones Los nervios Y tal Pues al final Ha acabado todo Y realmente Estoy reventado Pero bueno Ha sido un auténtico Un auténtico placer Espero volver A más Premiers Bueno Muestros hermanos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Un like así de grande Si sois nuevos en el canal Suscribíos Porque cada semana Cuelgo vídeos A casco porro Siempre que se pueda Mi nombre es Daniel Aji Nos vemos en el próximo vídeo Hostia Que no era un sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!